DJ Julio en los controles, yeah Si tú tienes el toto ben grande Las tetas ben grande El pompis ben grande Pompis ben grande Este es el P.K. Ajo tu hug, nipuleg Ajo tu hug, nipuleg Ajo tu hug, nipuleg Nipuleg, nipuleg, nipuleg Machucando te lo voy a hacer Rico mami te lo voy a hacer Machucando te lo voy a hacer Rico mami te lo voy a hacer Lebe boy, lebe boy, lebe boy Lebe boy, lebe boy, lebe boy Lebe boy, lebe boy, lebe boy Lebe boy Guata' găbăi sombu Guata' găbăi salogu Odime' lu' banyu Gua' sume' gusinogu Gua' sume' gusinogu Dice băi, bă, dame' nată' gâni tiepun Gua' sume' numa mami Gua' sume' na mami Gua' sume' na mami Gua' sume' de bale Danarii e gubun Danarii e gubun Pa' wandarao Machucado te lo voy a hacer Rico mami te lo voy a hacer Machucado te lo voy a hacer Rico mami te lo voy a hacer Yeah Ay, nada unica en ti, don't be se agoté Mami, le voy a va Es que el hilo no se quita, solo se pone de laos Si, solo se pone de laos No, no, no se quita Nace de laos, así es que excita Mami, tu toga la sucio Pa' que we're good, no, no Mami, tu to, pa' que we're good Machucándote lo voy a hacer Rico, mami, te lo voy a hacer Machucándote lo voy a hacer Rico, mami, te lo voy a hacer Auto-hug, auto-hug Auto-hug, pa' nada de gay, por Auto-hug, auto-hug, auto-hug Auto-hug, pa' nada de gay, por Ah, Miami Music Este es el fucking P.E.K.A. Whatcha know, re-wane Dos mil no se, es que no se Big Lion, en los controles Yo Mickey Champion Alfredo Matic Alfredo Matic Este es el Rey